¡Paparito! ¡Échale, compadre! ¡Esto dice! ¡Paparito! ¡Era! 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 ¡Nomón! ¡Era! ¡Era! ¡¡Ale! ¡Era! ¡Vamos levantando y levantando del copiñito! ¡Vamos y Bar? Pau cancheいきます... en conjunto, reacción entre les créditos ¡Eites! ¡Era! Se mueve, se mueve Y es esto junto a eso Suena más o menos Se mueve, se mueve Barre, bravo, ¿viste? Se mueve, se mueve Barre, bravo Barre, bravo Barre, bravo